Y también hay información meteorológica de 26 grados al momento al sur de la ciudad de Monterrey. Esta tarde estaremos experimentando una máxima de 29 con cielo medio nublado y como lo hemos estado observando dentro de las últimas jornadas, hacia la zona de las sierras, algún chubasco nos descarta todos los detalles aquí en Teledial. Como están, qué gusto saludarlos a esta hora. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario, lista con el reporte meteorológico. ¿Qué esperamos esta tarde en la ciudad de Monterrey? Un ambiente que se torna agradable en ciertos lapsos de la tarde, 29 grados, el cielo medio nublado, sobre todo hacia las zonas altas o zonas montañosas, no se descarta la probabilidad de algún chubasco ocasional. Esto por lo menos en un 40% para que lo consideren durante la tarde y bien por la noche. Las condiciones de cielo medio nublado serán las que estén dominando y también estará latente la probabilidad de algún chubasco, por lo menos de manera aislada, para que lo consideren. Van mejorando ligeramente las condiciones para el resto de la semana, por supuesto, para que también lo consideren. Ya les estaré platicando todos los detalles. Y espero antes de despedirme, les cuento que toda la sabana cobrará vida en Show Center Complex. Mientras la música se eleva, la roca del rey emerge lentamente en la neblina. Es una de las producciones más impresionantes y queridas que jamás haya pisado un escenario. Esto es Disney The Lion King por primera vez en Show Center Complex, directo desde Nueva York. Vive la experiencia de Disney The Lion King y su impresionante producción. El espectáculo con la música más reconocida y elogiada de Broadway, creada por los artistas ganadores del Tony Award, Elton John y Tim Rice. No te pierdas el Lion King en Show Center Complex del 19 de septiembre al 1 de octubre. Adquiere tus boletos en Superboletos.com, en taquillas de Fashion Drive y Show Center. Otro nivel de entretenimiento.